Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. La economista Azucena Arbeleche, integrante del equipo técnico del sector Todos, habló sobre las problemáticas departamentales y sobre el déficit del país. Sostuvo que el gobierno nacional debe ser más eficiente sin exigirle a las personas en materia de ajuste fiscal. Las problemáticas son muchas y no son diferentes de lo que venimos escuchando en otros departamentos con las particularidades del sector. Aquí hay problemas básicamente de un Estado que está gastando mucho y que al final le termina pasando esa cuenta a todas las personas, a todas las empresas. Y eso lo venimos viendo reiteradamente en distintos departamentos. ¿Preocupa la situación económica hoy del país? Mucho se ha dicho acerca del déficit fiscal, de lo difícil que será para el próximo gobierno tomar las riendas. ¿Cómo ve esta situación? Efectivamente, es importante el déficit fiscal, como usted menciona. Está en 4% del producto, estos son más de 2.000 millones de dólares. Y esto es particularmente importante porque, como decíamos, el Estado gasta mucho más de lo que recauda. ¿Y qué es lo que hace? Le pasa esa cuenta a las empresas y a las personas. En lugar de revisar dónde puedo ahorrar, cómo puedo ser más eficiente que lo que hacemos en nuestras empresas, en nuestras casas, directamente dice, bueno, lo paso con cobrando mayores tarifas, cobrando mayores impuestos, no invierto en infraestructura lo que tengo que invertir, no hago las cosas que tengo que hacer en seguridad. Entonces, en definitiva, las empresas terminan teniendo una mochila muy fuerte para salir a competir, a producir, que es lo que realmente tienen que hacer las empresas. Señora, los gobiernos departamentales, la gente, esencialmente las franjas con frontera como nosotros en el Brasil, han reclamado eternamente el tema de las políticas económicas para frontera. ¿Usted tiene en mente algo de eso en un supuesto caso de que sea Ministra de Economía? Tenemos en mente y estamos escuchando varias propuestas, todavía es prematuro en este momento darlas a conocer, esto es parte de lo que vamos a mencionar en los lineamientos del Congreso del Sector Todos, en octubre de este año, y luego va a ser parte de nuestra agenda de gobierno. Una diferencia en materia del IVA, hoy el 22%, ¿podría surgir por ahí uno de los temas para solucionar este ahogamiento que tenemos a nosotros en frontera? Reitero que es prematuro a esta altura decir por dónde van a ir las medidas concretas, estamos en una etapa de escuchar a los distintos departamentos con sus distintas problemáticas. ¿Qué es lo que está haciendo mal hoy el Ministro de Economía, Astoria? Yo lo haría de la política económica en general y creo que el gran fracaso de la política económica es este déficit fiscal que termina trasladando a las personas mayores costos. Las empresas tienen altos impuestos, las empresas están pagando tarifas públicas altas, electricidad alto, combustibles altos, y no tienen como contrapartida una infraestructura que sea buena, no tienen una buena seguridad, todo eso lo está pagando el sector privado. Yo creo que el ajuste lo tiene que hacer el gobierno, tiene que gastar de otra manera, ser más eficiente y no exigirle a las personas que sean más eficientes. Gracias. 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 Gracias.